Música Amigos de fin de semana yo soy Julio Morones y como cada semana estamos en su sección de Jardín Central donde traemos parte de Talento Joven de aquí de Quilotepec y bueno ahora estamos con un dibujante, el es David Monroy y vamos a ver un poco de su trabajo Música Bueno amigos de fin de semana ya vieron parte del trabajo de David pero cuéntanos como empezaste en el dibujo Pues básicamente yo empecé cuando estaba en la secundaria porque me juntaba con grupos de amigos que les interesaba el grafite y todo ese tipo de cosas ya como en más o menos en tercero empecé a agarrar la onda y a practicar y en la prepa fue como más la práctica y más la continuidad entonces pues ya seguí practicando pero pues a veces igual no tenía mucho tiempo pero pues así es como empecé a dibujar ¿Te consideras un artista David? Híjole, la verdad es que no porque no me dedico de 100% a ello porque como te comentaba estoy estudiando arquitectura y casi no tengo tiempo para ello pero en sí, en los ratos libres que tengo pues sí, practico demasiado ¿Y cómo fue? ¿Aprendiste todo? ¿Fue empírico? ¿Qué técnica es la que usas actualmente para dibujar? Pues en realidad nunca estudié lo que es pintura ni nada de eso sino que en base a lo que yo veía practicaba y pues no sé si me gustaba tal dibujo intentaba igual copiarlo pero eso fue al principio pero en sí estudiar no y la técnica que ahorita más utilizo es una que se llama pincel seco que trata de poner capas de pintura una sobre otra para que vaya dando cierta tridimensionalidad al dibujo ya después de que dejé de imitar empecé a hacer mis propios personajes en base a lo que a mí me gusta ¿Normalmente cuánto es el tiempo que te tardas en hacer un dibujo así estándar? Bueno pues es que depende de la técnica que esté utilizando porque a ven sí tengo dos que es la de pincel seco y otra que es solo con tinta, tinta china negra y pues los de tinta china normalmente son 15 minutos haciendo el boceto y luego aplicando la tinta pero los que sí son de acrílico que es con acuarelas acá, sí me tardo más o menos unas 4 a 5 horas haciéndolos Bueno nos comentabas que te comenzaste a basar en estos personajes que encontrabas en los grafitis ahorita actualmente ¿cuál es como tu fuente de inspiración para hacer estos dibujos? Mi fuente de inspiración pues realmente creo que son los animales porque dibujo mucho serpientes y cocodrilos inclusive medusas porque son de las cosas que más me gustan también como los dibujos que tengo que son de la otra técnica es con tinta china en eso sí me baso en revistas viejas o no sé fotos de Instagram que veo de personas y pues trato de dibujarlas para practicar ¿Has pensado en meterte de lleno a estudiar dibujo? Híjole no, es que realmente como he visto que sí he tenido un poco de avance así sin estudiarlo ni nada solamente practicando pues creo que no me hace mucha falta ¿Tienes algún artista, algún dibujante, un pintor que te inspire, que sea así como tu motor o que te gusta el trabajo que hace? Pues sí, aquí en México hay varios artistas urbanos que son ya de los más reconocidos uno por ejemplo es Céjar, otro que se llama Smith, ya internacional es uno que se llama Aris Bueno ya que nos comentabas sobre tus orígenes y toda esta incursión en el dibujo ¿Alguna vez experimentaste hacer graffiti pese a que no te gustaba lo de las letras? Pues sí, más que nada por mis amigos porque siempre digo no, es que vámonos a pintar o a rayar y pues vamos pero sí fueron muy pocas veces, de hecho pues casi me gusta más hacerlo interno en mi cuarto o en los espacios que tengo disponibles para ponerme a dibujar pero así que digamos graffiti ilegal pues casi no Y de todos tus dibujos que has hecho hasta ahorita, ¿cuál es así como tu favorito? Ah pues mi favorito es una imitación de una artista que yo igual admiro, que es española, que se llama Pablo Agonet es igual una persona con un zorro en la parte de arriba, está muy padre, es el que más quiero yo Y algo que te gustaría decirle a los chicos de Gilotepec que nos están viendo, que igual también les gusta el dibujo pero pues no toman todavía como un rumbo de qué van a hacer Pues yo digo que si les gusta y les apasiona el dibujo pues que practiquen porque la constancia es lo que te hace ser bueno y no solamente en la pintura sino en cualquier otra disciplina ya sea en deporte, música o lo que sea, la constancia es lo que te hace ser bueno Ok, pues muchas gracias por la entrevista y nosotros seguimos en su sección de Jardín Central y la próxima semana les tenemos parte del Talento Joven de aquí de Gilotepec ¡Suscríbete al canal!